Anoche desperté y a tu cuarto me acerqué Pues te quería ver, niña, por última vez La muñeca que dormía junto a ti Ya no la miré, tampoco tu carita infantil Me siento triste, voy a perder Aquella niña que me arrugué Pero contento estoy también Porque mi nena va a ser mujer Anoche desperté y a tu cuarto me acerqué Pues te quería ver, niña, por última vez La muñeca que dormía junto a ti Ya no la miré, tampoco tu carita infantil Me siento triste, voy a perder Aquella niña que un día arrugué Pero contento estoy también Porque mi nena va a ser mujer Me siento triste, voy a perder Aquella niña que un día arrugué Pero contento estoy también Porque mi nena va a ser mujer Esmeralda niña que un día arrugué Gracias por ver el video.